Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna Desde donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo Me importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Desde que salga el sol, hasta que vuelva la luna Desde donde ahora estoy, hasta el último rincón del mundo Me importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar A donde me quieras sienta, siempre en las filas me hallarás Conmigo tú, puedes juntar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción Mis horas, no importa la ocasión, si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Cuenta conmigo 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 poder respirar, a donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás, conmigo tú puedes contar en cualquier lugar, anda conmigo, anda conmigo. Gracias por ver el video.